¡Oreña, sá! ¡Oreña! ¡Pari, ma, ome, ne, ma! ¡Oreña, sá! ¡Oreña! ¡Není, bake, bake, bake! ¡Oreña, sá! ¡Oreña! ¡Mapá, da, da, go, no, agua, le, go! ¡Mapá, da, da, go, no, agua, le, go! ¡Kore, mama! ¡Elua, ye, a guala, le, go! ¡Ore, mama! ¡Není, bake, 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 bake ¡Oro, ese, derroindra��! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!